Hola, 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 bienvenidos chicos a En Órbita, Astros en Sintonía. Joe, querido, ¿cómo estás? ¿Qué tal, amigo mío? Tanto tiempo, tantos programas, tantas semanas que pasaron y no habíamos tenido la oportunidad de poder conversar en esta tertulia que ya se llama En Órbita, en el caso mío ya es a estas alturas parte de mi rutina, así que lo eché de menos, amigo mío. Ah, eso es bueno, eso es bueno saber. Bueno, y volvemos con un invitado a lujo. A ver, busqué una reseña que le hiciera justicia y que no se enoje conmigo también. En el fondo, estamos hablando del gran Fernando Montes. Ojo, mira, esto es lo que dice una página imparcial, Last FM, dice Fernando Montes debutó en 1958 integrando la orquesta de Valentín Trujillo. Su primer disco llega en 1964. La canción se llama Como un niño soy, que también graba Dean Reed. Fernando Montes nació el 12 de septiembre de 1988. Sus canciones, De rodillas entre ti, Ciudad solitaria, Yo soy aquel, No vuelvas, fueron sus caballos de batalla. Debido al éxito obtenido en nuestro país, comienzan a llegar los contratos para actuar dentro y fuera de Chile. Luego, su éxodo a México, en donde se convierte en una gran figura en los tiempos de los ángeles negros, los hermanos Arriagada y otros chilenos que tuvieron triunfos en México y que además es un hombre que sigue activo en la música. Querido Fernando Montes, hola, ¿cómo estás? Hola, César, bebé. Bueno, con esa presentación, con maravilloso, caramba. Oye, muy contento de poder saludar, estar contigo, saludar a todos tus auditores, saludar a todas las que te programan, saludar en forma muy especial a don José Santibáñez. Ah, sí, pues, el padre de Dios. Don José Santibáñez. ¡Oh, grande! Lo está viendo en este momento. Yo, que parece que está metido la producción. Bueno, independientemente de saludar a toda la gente, a toda la gente que me ha hecho el favor de estar a mi lado en el concurso de mi carrera, que más o menos ya tiene aproximadamente, o más de eso, tiene 60 y tantos años de vigencia. Así es, pues, y eso no es menor, mi querido Fernando. Efectivamente ya son, a lo mejor no voy a sacar la cuenta, pero tienes razón, son más de 60. Sí, gracias a Dios, que permite, que ha permitido siempre, digo, soy una persona bastante creyente y siempre miro hacia arriba, digo, desde arriba me permiten que esté sentado conversando contigo, o sea, es en primer lugar. Y después, desde arriba también permiten mi vigencia, permiten el talento, por así decirlo, me dieron también para que yo tuviera una carrera, independientemente que junto con el talento, el talento no solamente tiene que ser ayudado con estudios, con estudios, preparación, y tener mucha dedicación. Y, bueno, es una carrera que no es una cosa para tomar la noche a cuota, sino que es una carrera como una carrera que tiene mucha importancia, como las grandes carreras que la gente sigue en diferentes rubros. Así es, pues, mi querido Fernando. Vamos de lo general a lo particular. Empecemos, creo, preguntarte primero si recuerdas en tu carrera años más difíciles para la música que estos que estamos viviendo. Mira, la verdad, las cosas que, en lo personal, yo me perdí muchos años de aquí, de Chile, por razones de que yo estaba en el extranjero, entonces, tuve mucho tiempo fuera, pero yo recuerdo cosas, recuerdo momentos, momentos que fueron un poquito difícil en algún momento, en alguna época también, de los años, cerca de los 60, por ahí, me acuerdo que hubo un problema, un problema con el sindicato músico, con los músicos en general, no sé qué dificultad tuvieron con las emisoras, porque en ese tiempo todas las radios tenían una orquesta, todas las radios tenían una orquesta, tenían músicos en vivo, entonces, hubo un problema, no sé, de salario, de algo así. Mira. Y se hizo, se hizo una, es una cosa que no se ha hecho nunca más, se hizo una marcha, o sea, todos los motis que hicieron una marcha por la Alameda, que se llevó reclamando, y los artistas también, los también los apoyamos, que también estuvimos en la marcha, creo que ha sido una de las pocas marchas que tuve en mi vida, apoyando, apoyando, porque en esos años, en esos años, las radios, pertenecían a diferentes sociedades, por ejemplo, minería, pertenecían a la sociedad de minería, a la minería, agricultura, a la sociedad de agricultura, cooperativa, a un consorcio, cooperativas de, de, de seguro, y cosas de esas, la chilena, pertenecía a los ocupados, y así todos pertenecían a, a una determinada organización, por tal, pertenecía a una familia Tarute, de Talca. Y a su vez también tenían su tendencia política, porque estábamos con cosas, y a su vez también había, las radios se sabían que tenían una determinada tendencia política, etcétera. Claro, había, 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 había tendencia política, y en ese tiempo no era tan, no era tan marcado como ahora, pero, pero, había también, hay una radio que tenían, tenían un poquito de tendencia política, pero, en general, eran, eran, pero, todas chilenas, eran todas chilenas, eran todas las, las, las empresas, que manejaban, los, los dueños de la emisora, y todo el personal, eran chilenos. En realidad, eso, eso ha cambiado mucho, porque, no sé cuál será la razón, pero, hoy en día, prácticamente, todos manejados del extranjero, los consorcios, son todos, son todos, este, internacionales, son todos fuera, son todos de fuera, y, manejan, manejan, este, prácticamente, muchas, hay muchas emisoras que manejan, incluso la programación, desde afuera, o sea, ya, este, se involucran, en otro nivel, y antiguamente no, antiguamente, antiguamente, este, todo la, todo era manejado, eh, eh, aquí en, aquí en Chile, entonces, era otra época, naturalmente, una época, una época muy bonita, una época, en que el artista chileno, teníamos un sitial, y teníamos, y la, no digo la gente, la gente, el público, el público general, siempre, hasta el día de hoy, ha tenido un respeto muy grande, por el artista chileno, eso no lo tengo, no lo pongo, no lo pongo en duda, nunca, siempre, eh, nos recibo con mucho cariño, en cualquier lugar, por cualquier artista que sea, y, pero, el, el, lo que son las empresas, las empresas, los medios, los medios general, los medios general, se han apartado bastante, el artista chileno, salvo, salvo casos muy excepcionales. A eso iba, en el fondo, cuando yo te decía, más allá de, de, de un paro, de una huelga, de músicos, que, no deja de ser, incluso en estos tiempos, ya quizás tan ectótico, porque estamos hablando, insólito, insólito, totalmente. Absolutamente, estamos hablando de un tiempo que, de orquesta que ya no existe, pero a lo que me refiero, Fernando, es, otro tipo de crisis, me refiero a que, se junta, el tema de, que venía ya dándose, desde los años, 90, de, de la descarga, primero ilegal, de la música, etcétera, el formato MP3, que, que hace, totalmente, a ver cómo te lo digo, democratiza la música, pero también significa, todo un tema, respecto a los derechos de autor, tú puedes descargar, de cualquier parte, álbumes, etcétera, si te rebuscas un poco, puedes descargar, pirateado, y a eso súmale, que la única posibilidad, que tenía, de, de, de sobrevivencia, o de hacer una carrera del músico, que eran las giras, que eran las presentaciones en vivo, producto de la pandemia, se ha visto también, coartado, ¿cuál es tu opinión al respecto? Totalmente, porque, eh, hay muchas razones, digamos, para, más o menos, tener una idea, una idea más, más precisa, yo creo que una de las razones fundamentales, la, la más grande ha sido, eh, la televisión, la televisión, ha ido, digamos, este, ha sido una, una cosa contraria, si, si bien es cierto, que, que difunden la imagen, y todas las cosas, del, del, artista, pero al mismo tiempo, le coartan, le coartan, otro tipo de situaciones, como el hecho de que, eh, se trilla tanto, se trilla tanto, un artista en televisión, eh, apareciendo, porque, le quita, le quita, le quita, el, la, el romanticismo, vamos a decir, ¿no? Una cosa así, el romanticismo que había, antiguamente, de que la gente escuchaba la radio, y escuchaba, por ejemplo, un show, ya está, o el que fuera de minería, el que fuera, eh, lo escuchaban, en Punta Arenas, lo escuchaban en, 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 en todo Chile, y, y la gente, nos conocía, conocían otras voces, eh, a través de los, de los shows, eh, conocían otras, nuestras caras, más o menos, por las revistas, porque las revistas, las revistas nos daban, muchas, mucha, mucha publicidad, no, las revistas especializadas, y era revista especializada, por, por, yo, por, de nombrarse, Ritmo, por ejemplo, Ritmo era una revista especializada, y tenía, mucho, 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 que ver con el, con el artista chileno, más que nada, más que una, que era el artista chileno, había otro de Rengón, Jugarín, hay como tres o cuatro revistas, que tenían que ver, con, con, con nosotros, entonces la gente nos conocía, las voces, por, por los shows, y, y nuestra presencia, digamos, este, la imagen, en las revistas, pero no sabían ellos, eh, sobre todo cuando, cuando el artista, ella por primera vez, a, a Anto Fagasa, por ejemplo, por dar un ejemplo, no sabían, si el artista, eh, era, era, era enano, era gigante, era mediano, era gordo, era fresco, no tenía ni idea, no tenía ni idea, porque, eh, el, la, la televisión de cine estaba en pañal, y por ahí, bueno, y qué otra cosa, empezaba, empezaba a salir, pero, eh, el, lo fuerte era, eran las radios, eran las giras, y las giras, justamente, se suscitan, gracias, a que, eh, la gente quería conocer a las hijas, lo quería, quería conocer, no quería saberlo, cómo, cómo éramos, cómo, cómo nos comportábamos, cómo, eh, trabajábamos en el escenario, cómo convencíamos, y cuando la artista convencía, ya, ya era, era un público cautivo, y, se sucedía en la gira, eh, podía estar, saliendo, uno, dos, tres veces en el año, en una gira, en una gira, una gira de, vamos a decir, de Arica-Portomón, de Arica-Portomón, una gira de que era más extenso, hasta, pero, podía, podía salir, este, por lo menos, son las tres veces al año en gira, era, era, eh, en el aspecto monetario, era bastante bueno, porque, eh, bueno, de acuerdo, de acuerdo al nivel que tenía cada cual, este, cobraba, y, por lo tanto, se mantenía muy bien, y, las radios, las radios en esos años, todas tenían, todas tenían espectáculos, todas, todas, todas tenían shows, entonces, si tú estabas, terminaste de trabajar en cooperativo, por ejemplo, y ya estabas contratado para la corporación, y la corporación al mes siguiente, ya la migraría, y descansaba, y te había una gira, te había una gira, que sea un mes y medio, y regresabas a la radio, o sea, había una fuente de trabajo enorme, en, en eso se llama, para el artista chileno, las giras, la radio, y presentaciones personales, este, de fines de semana, eh, era, era un ambiente, un ambiente donde había mucho, mucho, había una fuente laboral muy grande para el artista chino. A eso es lo que íbamos, Fernando, en el fondo tú lo acabas de decir, eh, teníamos primero las regalías de los discos, segundo, la gira, tercero, hasta la fotonovela, porque estaban con cosas, tenía revista, claro, pero, no ganabas con eso, la fotonovel no ganabas nada, ganabas populariano, y la gira, populariano te pagabas nada, claro, y la gira es a nivel nacional, entonces, ahora, la regalía, la regalía, bueno, como éramos muchachos, que se yo, nos pasaban, nos pasaban por el aro, mira, no, no nos pasaban por el aro, yo me recuerdo que en regalías, en regalías, no me recuerdo en esos años, haber recaudado un peso, un peso doblado en cuaque, no recuerdo nunca un peso, lo que sí recaude, por ejemplo, por decir, la mejoría, que fue como recaudo, es que, ya Fernando, andate a la oficina de la compañía, y, 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 tómate, a cuente regalía, tómate una buena cantidad de discos, tómate una buena cantidad de discos, de don play, de CD, si yo no existía, de 45, y, y te regalaron, un alto de, de fotos, por ejemplo. Oye, pero Fernando, estáis, estáis derribando, es importante, estáis derribando el mito, de que la nueva ola, en el fondo, vendían un montón de discos, y que ganaron mucho dinero, por la venta de discos, entonces, tú me estás diciendo, que eso no fue así. ganaron las compañías, el artista nunca, prácticamente, ganó muy, casi nada, después se avivaron algunos artistas, porque ya, este, era muy notorio el éxito, en algunos casos, se avivaron, y lograron, lograron, recoger algo, pero, en, en general, no, y eso ocurría, no solamente en Chile, ocurría en muchos, en muchos lugares, con el cuento de la regalía, el cuento de la regalía, este, era, era, era muy difícil, poder, eh, tener una certeza, de lo que tú, lo que tú habías vendido, no había, no había, no había una, eh, digamos, este, una cuenta, bien, bien, bien clara, no hubo nunca la cuenta, entonces, lo que hacíamos ya, eh, al, al salir yo, por ejemplo, al extranjero, y grabada afuera, y, bueno, este, regalía, no señor, usted me paga el disco nomás, usted me paga el disco, eh, usted quiere un long pay, yo le cobro tanto por el long play, usted me lo paga, y usted, hace lo que quiera, con el long pay, lo vende donde quiera, haga lo que quiera, pero usted, a mí, me pone un billete en la mano, no, no, nada, nada, nada de regalía, este, pero aquí en Chile, en ese momento, todavía no, 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 no nos avispamos todavía, pues no, éramos caros, más carones, ¿qué te dijeron tus padres, qué te dijeron tus padres, cuando dijiste, quiero ser artista, quiero ser cantante, ¿ah? ¿qué te dijeron tus padres, cuando dijiste, quiero ser artista, quiero ser cantante? Mira, eh, mi padre, en cierto modo, mi padre, mi padre falleció, cuando yo tenía como tres años, así que no, no me puedo decir nada, y mi madre, yo me crié con mi madre y con mis abuelos, con mi madre y con mis abuelos, no les gustaba, no les gustaba, porque, en cierto modo, era mal mirado, era mal mirado, porque, digamos, fíjate, fíjate la impresión que tenía mucha gente, desde la antigüedad, que era, era una profesión de gente, de gente floja, de gente floja, vanillosa, sí, pero era, era una profesión, como se dice, ¿no? era una profesión, 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 y no solamente, fíjate que se pensaba, a nivel de la música, también había, esa, esa, esa forma de pensar, respecto al arte, al arte en general, lo que era un, lo que era un escritor, lo que era, todo lo que era arte, todo lo que era bohemia, mal mirado, claro, todo lo que fuese bohemia, en el fondo, todo lo que, porque se ha formado en bohemia, y, malo decirlo, pero, muchos artistas, mucho, 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 de cualquier ruro, dio, dio, dio pie para eso, dio pie para eso, porque eran buenos para el trago, que eran buenos para esto, que eran buenos, algunos, entrando en la cuestión de ladrón, y todas las cosas, y todo eso, eso se sabía, se sabía, porque lo publicaban los diarios, lo comentaban, o sea, el Cagüino ha estado toda la vida presente, desde ahora. Yo creo que en el fondo, bueno, leyendo un poquito la reseña, de nuevo, la que, la que mencioné al comienzo, yo creo que tú, cuando te integras a la orquesta, como voz de, de la orquesta de Valentín Chujillo, o primera voz de la orquesta de Valentín Chujillo, yo creo que ahí empezó a, te voy a, te voy a aclarar también eso, hay un poquito de, de confusión, yo no sé de dónde salió eso, Valentín, para mí, eso, eso, es un amigo, ayer justamente conversamos, es un amigo encañable, para mí, independientemente, de muchos amigos que tengo, y otros que no son más tíos, pero Valentín, tenemos una amistad, con Valentín, de más de 60 años, más de 60 años, inclusive, inclusive desde que, anecdóticamente, por así decirlo, yo asistí a la boda de él, mira tú, asistí a la boda de él, y Valentín, creo que tiene fotos, y él, recordando eso, cuando cumplió los, 50 años, de matrimonio, con ahí a su esposa, su linda, este, no, me compró, nos convidó a mí, a vida a mi esposo, nos convidó, a la celebración de los 50 años, recordando esa vez, que yo estuve, en, en, en su primera etapa, con el triste caso, entonces, con Valentín, somos, somos, pero, yo integré, integré la orquesta, relativamente, porque, fue como invitado, la orquesta, en más de alguna oportunidad, no pertenecí, digamos, de fijo con él, no, pero, él estuvo en muchas, en muchas oportunidades, acompañándome a mí, en shows, en, en cosas muy importantes, en grabación, incluso, el, pero, esa, 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 esa aclaración, este, yo la, yo la hago, porque, no fui, el cantante, el cantante, oficial de Valentín, no, para nada, no, fue una colaboración, ah, claro, fue, estuve como invitado, muchas veces, con la orquesta, que se yo, y, no, una cosa muy linda, y, y, de los cantantes, que tuvo, que tuvo, como se llamaba, Valentín, de fijo, de fijo, fijo, uno que recuerdo, un querido amigo, que lamentablemente, yo se fue a este mundo, que, extraordinario cantante, como era Rafael Peral, Rafael Peral, fue cantante fijo, de los tiempos, extraordinario, cantante, un crone, un crone espectacular, y, y, un amigo entrañable, entonces, él sí fue uno de los cantantes, que, que fue fijo, de la orquesta Valentín, trabajó también, en otra oportunidad, en alguna oportunidad, con él, con, no con la orquesta, sino con como más chico, estuvo, en, en una época, eh, Humberto Lozán, el que dijo Humberto Lozán, estuvo, estuvo con Valencia, entonces, los cantantes que estuvieron con él, y, pero, yo participé con él, en muchas oportunidades, pero como invitado, como invitado, de, de, de su orquesta, hasta que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no. Oye, bien, tú conversaste ayer con él, ¿cómo está Valentín Trujillo de ánimo? ¿Cómo lo notaste de ánimo? Muy bien, yo ayer, ayer hablé con él, ayer hablé con él, estuve conversando, estuve chacoteando un rato, que se yo, porque, bueno, la palabra me dice, y, y le digo, bueno, Valentín, ahora, ahora que, ahora que ya, este, dan chipe libre, carne verde, carne no sé qué, carne no sé qué, no me dice, no me dice, yo, esa cuestión, medio entender, no me la trago, y yo, y yo, cuando, yo, cuando tenga que salir, voy a salir como, como, como salió con el cuidado de siempre, es lo mejor que puede hacer, y es lo que, es lo que tenemos que hacer, es que, porque, el carné o el pase, lo que se llame, no garantiza absolutamente nada, y eso que lo entiende, eso fíjate que bueno, que estamos, lo estamos tratando, otra cosa, que bueno, que tocamos este tema, porque la gente, está sumamente, errada, la gente cree que ya, con un paso en la mano, puede andar libre, por todos lados, chipe libre compadre, y ya tengo, tengo este papel en la mano, tengo el carné, que se yo, y estoy recontra vacunado, me he vacunado dos veces, y no es tan así, se ha comentado, y lo he escuchado yo, de médico, o sea, no es una cosa, una cosa que uno está inventando, he escuchado, diferentes, opiniones de médico, que dicen, eso, eso, es un detalle, pero usted se tiene que cuidar, absolutamente, igual, igual, o sea, usted no está garantizado, con un papel en la mano. Absolutamente, y por eso te llevaban a ese tema, o sea, en el fondo, quería saber si habías hablado con Valentín, sobre el tema de la famosa carta que él saca, también haciendo un alegato. Sí, hablé con él, hablé con él, conversamos largamente, y yo no había sabido la carta, y yo no había sabido la carta, me la leyeron, que se me la leyó, mi señora me la leyó, y después yo llamé a Valentín, le dije, espectacular, espectacular, Valentín, y yo, espectacular, le dije, lo que tú ahí comentas, totalmente, lo que ocurre, lo que está ocurriendo, es que toda la gente del ambiente artístico, unos más, otros menos, estamos, si es como desamparados, estamos desamparados, y algunos hacen algunas cosas en el stream, que se yo, y cobran una entrada, en algunos casos no han ganado nada, han ganado cualquier cosa nomás. A eso me refirieron, Fernando, cuando te voy a hacer una cosa, a mí me invitaron hace tiempo, a hacer una cuestión para hacer, para hacer una grabación, en un estudio, que se yo, también una cosa parecía, y yo había, había hecho que sí, que estaba, pero hoy día, después de saber, que muchos, muchos de los colegas, han tenido problemas, incluso han muerto, han muerto, por estar metidos en un estudio grabando, porque ha llegado alguien, que estaba contagiado, y no sabían, no, pero ni de chiste. Guau, entonces, ¿qué hacemos, qué hacemos con la música, y qué hacemos con los músicos, cómo ha, qué es lo que debería hacer el gobierno, con el tema de la música? Mira, yo creo que hay, hay una cosa que, el gobierno, el gobierno tiene diferencias, ministerios, no se le puede tirar, el gobierno tiene que hacerlo, no, si el gobierno, claro, el gobierno es todo, pero, pero, ¿cómo se llama? Digamos, pero la cabeza principal, no va a estar en todo, entonces, para eso, para eso, tiene un ministerio de cultura, ya, tiene un ministerio de cultura, que prácticamente, ahí, ¿dónde están las fallas? Ahí, ¿dónde están las fallas? porque la gente de la cultura, porque no, 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 no sé si les ha dado igual, no, no tengo idea, pero, ellos tendrían que haber, haber elaborado, elaborado un proyecto, haber pedido, que señó un bono, un bono especial, para la gente de la música, para la gente de la música, que les hemos alegrado al almanaque, durante, durante toda nuestra vida, a las diferentes generaciones. Te reitero la pregunta, Fernando, ¿no ha estado a la altura del ministerio de la cultura? ¿Cómo? ¿No ha estado a la altura de las circunstancias? No ha estado a la altura, para mí no ha estado a la altura, ahí está esa falla, está esa falla, porque, ellos tendrían que, y, y, y haberlo elevado, hacia el ejecutivo, y el ejecutivo, haber, haber tomado la, y haber dicho, bueno, a esta gente se le va a dar un bono, de, qué sé yo, de lo que sea, se le va a dar un bono, se le va a otorgar un bono, porque lo merecen también, y sin embargo, como no ha partido de ahí, este otro, este otro compadre, pues, este, no quisiera estar en los zapatos, pero, ni cinco minutos, con, claro, no las cosas que, sí, tiene mucho error, y la ha cagado, como decir, la ha metido la pata, hasta decir, va, y la sigue metiendo, pero tampoco, tampoco, tampoco se le puede, se le puede tirar toda, 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 la carga, la carga, parte de ahí, porque, por eso, de ahí para abajo, yo partí preguntándote, si recordabas, una crisis, igual, en el mundo de la música, yo creo que no ha habido, una crisis similar a esta, yo creo que, ni siquiera en la guerra mundial, o sea, perdóname, en la guerra mundial, estaba Glenn Miller, etc., alegrando las tropas, ni siquiera en tiempos de guerra, no, 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 no había nada, no, no había nada similar a esto, prácticamente, independientemente, que yo no estuve en otra época acá, y, y, y que hubieron otro tipo de problemas, pero, pero una, una crisis, como la que hay ahora, bueno, es una crisis a nivel mundial, pero, digamos, vamos al terreno, al terreno, al terreno doméstico, la crisis que tenemos aquí, a ese nivel, al nivel del espectáculo, es bastante, bastante grande, bastante grande, y, y digamos, no hay, no, no hay por dónde, porque no hay por dónde, ¿sá qué? Inclusive, vienen, vienen shows, por ejemplo, de repente escucha uno en la radio, chao, chao, pero, ¿cómo se llama? ¿para comprar el boleto? ¿para comprar el boleto? la gente que quiera ver, que quiera ver ese espectáculo, y, y mucho en realidad, este, todo a uno le interesa, y, y no es tanto, salvo que sea ya una figura a nivel mundial, que se yo, que se, por así, por decirte, un Luis Miguel, un compadre, bueno, probablemente, haya, haya, mucha afluencia de público, comprando, comprando la, la entrada para ver el espectáculo, por este, en fin, pero, eh, en otros casos, no, en otros casos, no, a nivel nacional, a nivel nacional, como que, hay, 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 hay la cuestión, este, es, es, es bastante, bastante exigua, bastante, yo sabía, de gente que han hecho espectáculos así, cobrando entrada y prácticamente no, 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 no han sacado lo que, lo que esperaban, lo que esperaban, y lo que a lo mejor merecían, lo que a lo mejor merecían, entonces, eh, yo creo que, la, la, la crisis, yo no sé por dónde, por dónde, esto, independientemente de que, de que, necesitamos una ayuda, claro, claro que sí, necesitamos una ayuda de, de la parte de arriba, se da, el, el, el ambiente, el ambiente artístico en general, salvo algunos que en realidad, alguno en realidad, este, su necesidad mínima, porque, han ganado mucho dinero, han ganado mucho dinero, y han fallado, hay otro, capitalizando, lo han, lo han invertido, qué sé yo, pero, pero en general, el artista, el artista, el artista es bohemio, porque estamos bohemio, y, y digamos, este, poco miramos lo que va a pasar mañana, eso no es una tremenda falla, eso no es solamente, eh, el artista chileno, el artista, el artista en general, el artista en general, y, y hay muchos que también son, eh, que también, eh, tienen esa misma forma de pensar, de que no piensan en mañana, en todo, en todo, en todo ámbito del arte, en todo ámbito, así, han habido pintores que han muerto prácticamente en la miseria, han habido, que músicos, y todo, de siempre, entonces, no es prioritario solamente a los cantantes, sino en general, el ambiente artístico, este, salvorro, con misión, hoy día, yo creo que tenemos un poquito más cuidado, hoy día, un poquito más cuidado, y a lo mejor también, eh, es, es, el, es muy, muy, muy importante, y en algunos casos, eh, lo digo, lo digo en forma personal, en, en el caso de las mujeres, las mujeres, eh, tienen, tienen otra forma, otra forma de pensar, otra forma de, de, de ver las cosas que van a venir en el futuro, qué sé yo, y, en el caso, en el caso de, de mi señora, de Miriam, ella ha tenido la precaución de, de, de enreglarme en cierto modo, de enreglar, ese tipo de cosas, y, y ya, este, centrarme en ese aspecto de que, de que, de que todo lo que se gana no es pa' votar. Así es, pues. Oye, pero ya teniendo claro el, el diagnóstico que, que nos has dado, que es esclarecedor, eh, y rotundo, hablemos un poquito de cosas más agradables, ah, para que la gente, no, sí, para que la gente sepa, sepa más de ti, sepa cómo estás, etcétera, sepa tu opinión. Ya, dime, ¿cuál fue el artista más grande, chileno, que tuviste sobre un escenario? Pucha, ay, te voy a poner en la rienda, de inmediato. Depende, depende de qué, qué especialidad, por así decirlo, ¿no? Eh, digamos, ¿cuál te pareció el mejor artista chileno, el más magnético, el más, de los, de los, de los populares, vamos a hablar de los populares, de los populares, para mí, el más grande, el que conquistó absolutamente todo, hizo todo, cuanto quiso, se llama Lucho Gatica. ¿Lo conociste? Sí, lo conocí, no fui amigo de él, no, 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 sí que fue amigo de él. Él, él, rompió todos los moldes, porque hizo lo que hizo, grabó con la orquesta en El Sonrío, en Estados Unidos, grabó en inglés, grabó en portugués, eh, él, eh, triunfó, triunfó en el mundo, fue amigo de los más grandes, etcétera. Él, fue un, fue un, fue un, él, él es un orgullo, un orgullo increíble, y mire, mire lo que te voy a decir, es un orgullo increíble, y, es que Chile es muy especial, Chile es muy especial, le hacen un monumento, un monumento que está en Rancagua, un monumento a él, y al hermano Arturo, que también, también otra gran figura, le hacen un monumento, a los dos ahí en Rancagua, y lo inaugura cuando, cuando Lucha, cuando Lucha tenía Alzheimer, chuta, macho, claro, lo inaugura cuando Lucha tenía Alzheimer, Dios mío, Dios mío, o sea, no se dio ni cuenta, decir tú, que estaban inaugurando, pero, no, ni siquiera vino, que aquí no, yo estaba con Alzheimer, terrible ya, ya prácticamente no, ojo, recuerda cuando lo invitan a Viña, para homenajearlo, y la gente, por poco, lo más terrible, bueno, en ese tiempo, yo, en ese tiempo, yo escribía, escribía, tenía una, una media página, en una revista que tenía, en la Feria del Disco, una revista, que, mensualmente, y me dieron, me dieron, me dieron cerca una página, para que ellos escribieran, contar a mí, y, 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 mi comentario, el, el título, el título, lo que le puse, al, a mi, a mi, en mi artículo, se llamó, qué vergüenza, qué vergüenza, absolutamente, fue una vergüenza, lo que hicieron, con Lucho, y Antonio Prieto, Dios mío, te iba a comentar lo mismo, también, a un grande, como Antonio Prieto, le pasa exactamente, grande, como Antonio, y Antonio, Antonio, mira, así un poquito al margen, pero, súper importante, yo, Antonio, le debo, cualquier cantidad, yo, Antonio, para mí, maravilloso, hombre generoso, yo, Antonio y Joaquín, su hermano, yo les debo, gran parte, gran parte, de lo que he logrado, mira, gran parte, de lo que he logrado, se los debo a los dos, Antonio y Joaquín, ¿qué pasó ahí? ¿qué pasó ahí? ¿es un problema, de las nuevas generaciones, no sabían reconocer el personaje, no, no, ¿qué pasó ahí? Antonio, Antonio llega a cantar, llega a cantar, a Chile, viene, viene con la novia, viene con un montón de éxitos, que se yo, de que había grabado en Argentina y en México, y, y este, yo lo miraba naturalmente, y nos fui a ver a, a un centro nocturno que se llama Waldorf, a un centro nocturno que se llama Waldorf, ahí, ahí lo acompañaba al orquestro Valentín, que se dio un orqueste, que se dio un tremendo, y, yo me colaba, y me colaba, y me colaba, ahí me colaba, ahí cantaba un par de casinos, y me colaba, así que me conocían, no, 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 era un lugar carísimo, 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 no, te sacaban el ojo a la cara, era un lugar exclusivo, exclusivo, exclusivo de billetes, bueno, y, y yo estaba cantando en ese tiempo, canté en muchos lugares, pero ese tipo estaba, en la época que me tocó, que estaba Antonio acá, yo estaba cantando en el hotel Carrera, ya, en la piscina, en el hotel Carrera, estaba con Chara Bay, con un, estaba con un, yo como cantante, el que, estaba con un cuarteto, un cuarteto que, con el que cantaba, muy bueno, ubicanos más a menos, en qué año ocurría esto, ese fue el año, a ver, espera, espera, no había grabado todavía, o sea, que fue como, como en los sesenta, sí, como en los sesenta, sesenta, sesenta y dos, por ahí, más o menos, por ahí por esa fecha, y, estaba cantando yo con un grupo ahí, en el hotel Carrera, y, en la piscina arriba, y, un músico que era muy chacotero, era muy chacotero, me dice, Antonio, Antonio te quiere conocer, ah, le dije, que Antonio, ni que eso cuarteto, le dije, que lo ofendía el diablo, que andate, anda a fregar otro lado, le dije, Antonio, le dije, y me dice, no, me agarra un brazo, que era grandote, y me agarra un gato, y me dice, yo no te voy a hallar, donde Antonio me dice, porque se quiere conocer, y, 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 Antonio Prieto, me dice, andate, le dije, donde, 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 me va a querer conocer a mí, un pájaro desconocido, y, y, y me lleva, y, efectivamente, Antonio Prieto me quería conocer, mira, y, llevo, 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 una parte medio oscura, sí, porque, porque, en la piscina arriba, no había muchachos, estaba sentado, Antonio, con algo en la mano, con algo en la mano, Antonio, él, él lo conocí, Antonio le dice, aquí te traigo un muchacho, para que, para que, siéntate, 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 me dice, siéntate, para que conversemos, mira, te invito a su mesa, sí, don Antonio, le dije, no, Antonio, le dije, cómo, eh, ¿quieres tomar algo o no? le dije, no, no, muchas veces, pero, ya me impresiona, imagínate, imagínate decir un ídolo para mí, hoy impresionado, ve, ve, Antonio, ahí, en la misma mesa, estaba, la mesa chiquita, sí, que me dice, tú no has pensado nunca, nunca has pensado nunca, en la posibilidad, de ser solista, sí, le dije, yo lo he pensado, he hecho, he hecho algunas cosas, como solista, he buscado por aquí, por acá, pero muy difícil, pues, don Antonio, le dije, muy difícil, acá, es muy difícil, hay que tener orquestaciones, y yo, yo no, yo aquí trabajo con el grupo, y tengo mi sueldo mensual, y estoy asegurado, ¿no? en realidad, este, no me, no me, no es que no me llame la atención, pero, lo considero muy difícil, y por qué me dice, lo considero difícil, cuando el grupo, es un muchacho joven, ¿por qué lo, por qué hay que tener orquestaciones, por qué hay que tener esto, y eso es muy caro, es muy caro, y eso es muy caro, por orquestaciones, es lo menos que tiene que preocuparte, me dice, yo te paso, todas las orquestaciones que quieras, o sea, veras la orquestaciones, en el fondo, en ese tiempo, no había, no había, no había, no había, no había, este, ¿cómo se llama, copiadoras de, si yo, ah, te entiendo, el fondo de copiar a la partitura, porque eran partituras, que no estaban dentro de, la orquesta de Antonio Pietro, obviamente, claro, claro, entonces, yo tenía un amigo, un amigo muy querido, muy querido, que era un gran músico, un gran músico, y que vivía más o menos cerca de mi casa, acérqueme aquí, yo vi un plazo al mar, el vi un poco más allá, y después de que regresa a mi casa, me pasé directamente a la casa de él, le toque el timbre, salió en base, ¿qué te pasa Fernando? me dice que a esta hora, viene a esta hora, quiero conversar, no, pues pasa, me dice, nos tomamos un café, conversemos, y le cuento, fíjate que esto le dice, y yo he visto tus copias, y suena un tremendo copia, rareza de acción, rareza, pero famoso bongocero, terriblemente, extraordinario grabar, estaba en todas las grabaciones, todas las grabaciones, la grabación de rareza con el bongo, extraordinario, y le decía en rareza, porque tenía una perita, una perita y bigote, porque él admiraba mucho a Cate, entonces, se veía que sale una perita, entonces, como era raro, era raro, en los demás, nadie, entonces le pusieron rareza, 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 y ya perdió el nombre, ya todo el raro, el rareza, el rareza, oye, llámate al rareza, Moreno, Moreno era el apellido, me acuerdo, que se llamaba, no me acuerdo el nombre, fíjate, yo me acuerdo que el apellido era Moreno, bueno, y luego, y rarecita le digo, fíjate que se está hablando, Fernandito me salió un problema, me dice, me pasas a buscar, tipo, a cuatro de la tarde, y me pasaba a los del Carrera, Antonio me había dicho, yo le voy a decir a mi hermano, que tú, que tú vas a venir unos dos días, vas a venir unos dos días, para que tenga lista la música, que tú quieras copiar, bueno, conoce este largo cuento, llegamos al hotel, llegamos al hotel, tocamos la habitación de Joaquín, el hermano, y Joaquín sale hoy, dice Joaquín, los estaba esperando, ya Antonio y Mauricio, ustedes, fíjate, cuatro de la tarde, y, y, y no hace pasar, y abro una maleta, una maleta, llena de, llena de papeles, llena de música, de todo, me dice, abren la maleta, copien, lo que se les dé la gana, habíamos pasado nosotros, a comprar papel y tinta, todo, tinta china, había que, y, no, las pisen especiales para copiar, si no, no era, llegar a copiar, era una cosa muy, una cosa muy especial, bueno, independientemente, el, nos deja ahí, entonces, Joaquín, y nos dice, yo me tengo que ausentar, porque tengo que ir a hacer un trámite, me dice, y, y lo dejo aquí, lo dejo aquí, en la habitación, para ir, bien, oye, la confianza, pero increíble, claro, yo trabajaba en el hotel, en todo caso, la confianza, el tipo se va, y, 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 y saca, empieza a sacar, de esta música, me dice, ¿qué es lo que me interesa aquí? y yo algunas cosas las conocía, este, 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 bueno, me copia, doce arreglos, doce arreglos, me copia, me copia, clareza, y me los entregar, a los tantos, como a las semanas, después me los entrega, increíble, maravilloso, y le digo, ¿cuánto, cuánto te veo, le digo, este trabajo, cuánto, cuánto, ah, Fernando, me dice, paga, págame la tienda y el papel, me dice, ¿estás loco que te voy a cobrar? así eran las cosas, ah, ojalá, eso no se encuentra ya, claro, por eso te decía, sí, no, si de repente, de repente se encuentra, no, si, no, si los hay, si hay gente buena todavía, y me entregó, me entregó los arreglos, bueno, independientemente, es que es muy largo este asunto, yo me voy a Radio Portales, Radio Portales, en eso continuado, qué sé yo, y llego ahí, sin grabaciones, sin nada, llego ahí, este, y, en una otra forma, me escucha, Rodolfo Inglés, que es el director, director musical, porque el director artístico, se llamaba Camilo Fernández, Camilo Fernández, el recordado, Camilo Fernández, sí señor, bueno, Camilo Fernández, debuto, debuto, una noche, me dieron el lector, debuto en la noche, y canto, La Novia, y canto La Novia, ni más ni menos, ni más ni menos, pero, yo tenía la observación, que me habían hecho eso, mira, puedes copiar, todo lo que quieras, pero, La Novia, La Novia, si la copias, copias, llévatela, ningún problema, pero, no la llevas a ninguna grabadora, me dice, porque, estamos promoviendo, oye, era un ex, estamos promoviendo, entonces, como que, no, le dije, no, lo que tú me estás pidiendo, pues, ya lo he tenido pensado, como se me puede que yo voy a ir con, voy a ir con la música, ustedes me prestan una grabadora, por ningún motivo, le dije, además, le dije, yo no me meto con La Novia, nadie, así que, no se preocupen, con La Novia, está bien, con La Novia, no, no, bueno, debuto, y, entre las cosas y canto a La Novia, y, más o menos, siento, pero fue un éxito, fue un éxito, porque, yo hacía una versión diferente a la que hacía Antonio, o sea, te hace una cosa totalmente diferente, y le gustó tanto al pelotón, ese Camilo Fernández, que termina el programa, y me llama al oficio, oye, muchachos, me dice, escuché la novia, que se llora, y era autoritario, no sé si lo conociste, tú alguna vez, o sea, sí, era un hombre bastante autoritario, bastante, autoritario, hay mucha, autoritario, y me pone, una orden, me dice, este, me gustó, cómo cantársela, no, a mí me gusta tu versión, qué sé yo, la próxima semana la estamos grabando, me dice, wow, la próxima semana la estamos grabando, yo te lo quedo mirando, yo le dije, señor, le dice, usted me perdona, pero, pero yo, 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 ese tema, yo no lo puedo grabar, le dijiste que no, a Camilo Fernández, al estilo, le dije de una vez, le dije, ese tema no lo puedo grabar, le dije, muchachos, me dice, pero estás perdiendo la oportunidad, increíble, me dice, estoy haciendo una grabación, maldito, no, yo estoy entendido, y estoy agradeciendo lo que usted hace, le dije, pero, yo ese tema, no lo puedo tocar, ese tema no le, tengo, 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 tengo yo, este, una ética profesional, que yo no la voy, no la voy a romper, así que, yo, ese, ese tema, yo no lo voy a grabar, entonces, me dice, es que eso ya no se ve mucho, sí, pues, Fernando, esa ética profesional, me dice, has perdido la oportunidad, tu vida, me dice, quien más, me dice, es que era muy hijo de su madre, es más, me dice, tu programa, de la Portales, fue, fue el Ibiza y despedida, termina hoy, guau, así fue, así era, así era, de hijo de su madre, pero si, yo no, yo no, te quería llevar a ser, y lo conocieron, y lo conocieron como el padre, en la nueva O, y qué sé yo, yo tuve una discusión muy grande con él, o sea, no es que él no está hablando, que después de muerto, yo, en persona, se lo dije, no, entonces, bueno, voy yo con él, voy con él en inglés, le dije, el maestro, me entregan los arreglos, me entregan los arreglos, y por qué me dice, muchacho, me dice, si, estos mismos arreglos sirven para el próximo programa, estos, esta novia dice, hay que repetirlo, hay que repetir el programa, dice, a la gente le gustó, le gustó, es muy bueno el arreglo, es muy bueno, no le dije, es que me hicieron que, me dijeron que había terminado, pero, ¿cómo dice el gringo inglés? ¿cómo dice? si, si, si tu, tu debo, te puede, con éxito, bueno, al margen, es que no, no le quise explicar, y voy saliendo, y, y, y los músicos, este, y conocía a varios, había cantado con los que, conocía a varios, bueno, Fernando, que se yo, que aquí, que allá, que esto conozco y yo, y, y de repente, y desde una oficina, yo estaba con los músicos, en las alietas, y de la oficina sale Camilo, Camilo me dice, que, muchas veces me dicen, el, el cheque, el cheque de tu, de tu, de tu programa, lo puedes pasar a buscar la semana, y yo le doy un gringo, y a putas, ¿sabes qué más? Métetelo en la rama. Ah, qué notable. Y, y, y los músicos, ¿qué pasó, Fernando? Este, 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 y esto. Esperá un segundo, Fernando, Joe, tenéis la bella cuña. Ese fue el señor Camilo Fernández. Camilo Fernández, perdón, claro, era un, hijo de. Sí. Sí. lo que sé. María Morales, decían en México, este hijo María Morales, no sé qué sería María Morales, este hijo María Morales, este único, María Morales. O sea, a ti te, lo mismo, lo mismo dijo, lo mismo dijo, porque también explotó, explotó, y, explotó, pero hasta el máximo, al pato man. O sea, de hecho, es más. Al pato man, no le dio, no, le dio, le dio, le dio, le dio migajas, y cuando, cuando muere este compadre, una vez, le hicieron una entrevista al pato man, y dijo, ¿y usted qué opina, dice, de la muerte de, 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 de Camilo, que hizo Gregg, este disco, con lo que mire, mire, le dice, hay, gente buena, y gente mala. Wow. Usted, 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 yo digo que hay gente buena y gente mala, nada más, no tengo nada más que decir. Pero espera, si hay otro, hay otro, mira, ya que, ya que estamos en esa, no, pero es un comentario mío, yo me hago cargo, el tema que hizo, también con los derechos de autor de algunas canciones, de Víctor Jara, por Fernando. Ah, eso es desconocido, pero, no lo pongo en duda, no se lo pongo en duda, sí, 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 se apropió de todo, de todo lo que, de todo lo que, el asunto. Claro. Ya, pero pasemos a un tema más agradable, porque ya nos queda poquito tiempo. ¿Cuál fue la noche perfecta? Obviamente que estamos hablando de, de, de tu carrera, no de tu vida privada. ¿Cuál fue la noche perfecta? El concierto perfecto, donde sentiste que todo te salió, pero, a pedir de boca. ¿Cuál es la noche que nunca vas a olvidar? ¿Dónde estabas parado? ¿Qué ciudad? ¿Con qué punto? La verdad la cosa es que, eh, buscar unos, no, es muy difícil, es muy difícil, pero muchas, muchas noches en mi vida, muchas noches, muchas. Inclusive, eh, yo tengo una canción, que es una canción que es mía, que habla, habla justamente, hay muchas noches, muchas noches como esta, que, pero que, para, para que, para que se produjera esta noche, hubo, hubo, fracasos y fracasos y decepciones. Ya. O llanto y decepciones, pasé por, ya estoy decepcionando una canción que yo tengo, por, por una, una noche de triunfo, una noche bonito, una noche que todo el mundo te aplaudió, que salió todo bien. Eh, eh, es muy difícil, este, enfocar, enfocar una, son muchas, en realidad, muchas, tengo, muchas, muchas cosas, muchas, eh, vivencias muy agradables, en, en muchos lugares donde yo estuve, en muchos lugares, muchos lugares, no hay lugares que, que, para mí, tienen un, tienen un lugar, un momento, son momentos especiales, que, que nunca más, nunca más naturalmente se van a repetir, a repetir, eh, entrega de, de premios, por ejemplo, entrega de premios, entrega de premios, que eran importantes, este, eh, a mí a ver, en mi haber tuve yo, eh, dos medias adiós de discomanía, mira, dos medias adiós de discomanía, diferentes, eh, entrega de, dos discos de, dos discos de plata, de Odeón, porque en ese tiempo, no existía el disco de oro, porque el disco de oro, el disco de oro, era para un millón de copias, aquí no vendía nadie un millón de copias, con qué ropa, aquí nadie vendió un millón de copias, el que diga que, que no me está mintiendo, aquí, aquí tengo entendido, que el máximo de venta que ha habido de disco, el, el que ha vendido más, 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 que llegó creo a 350 mil, o aquí casi, o sea, fueron los Rambles con el roque mundial, mira, nada más, y después un poco más abajo, este, Chito Paró, con Ciudad Parachillo, mira qué buen dato, ah, serían como los dos más, cercanos, los dos, los dos más capas, los dos que vendieron más, los que vendieron más, yo no sé si con el tiempo, eso, en el tiempo que yo recuerdo, ahora yo no sé, pero, aquí, ahora menos, ahora con la cuestión del Spotify, y el no sé cuánto, y allá, menos vendes disco, bueno, ya no, ya no vendes disco, no, por eso te decía en el fondo, ahí ya tienes un ingreso menos para el artista nacional, claro, efectivamente, ahí digamos, es incontrolable, eso se tomó tan bien, pero lo único que sirve, tengo entendido, todas las redes, y subir una cosa, es por, es por, por la posibilidad de, de impulsar un tema, impulsar un tema, hacerlo popular, hacerlo popular, y porque no tienes que, no tienes que hacer, digamos, una producción completa, o sea, con un par de cosas que tú subas a la red, y que a la gente le gusta, bueno, de ahí se puede, puede ya cimentar una producción completa, ya que viendo que está en un éxito, pero, pero hoy en día, un compadre, y hay mucha gente totalmente conocida, que son una cosa de la red, y a la gente le gusta, y, y, no sé si en algún momento tiene algún derecho, tiene, tiene, tiene el cantante algún derecho, tiene, no tengo idea, eso yo lo ignoro, porque no, no, no tengo, no tengo un gran éxito, en esas cuestiones, creo que está por ahí alguna cosa mía, también por ahí, pero no, nunca lo, nunca lo revisaba, entonces, se perdió, ya se perdió ese encanto, de, del disco, lo último que salió del disco, que fue la, que fue el CD, claro, el CD, eso fue lo, lo que más, lo que más se vendió, después últimamente, ya, después vino otro, otro tipo de cosas, ya vino, vino, la, la, no se puede controlar, no se puede controlar, y ahí está la lucha, la lucha, con las grandes compañías, la lucha de los grandes compositores, los grandes compositores, que tiene una lucha, que no pueden controlar, este, los, los, los derechos, los derechos de autor, que el intérprete no puede controlar, lo que, lo que ha vendido, lo que, las visitas, si, las visitas, las puedes ver, tú puedes tener un millón de visitas, y cuando, cuando, y, y ese millón de visitas, que, te da no sé qué, eh, porcentaje, porque son porcentajes, no, no, no va sobre el, sobre el, sobre todo, sobre todo la pista, que, que le den todo la, todo lo que corresponde, te dan un porcentaje, no sé con cuánto, yo no, no, no tengo idea de eso, entonces, ahí, hay una, una cosa que, 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 no se ha manejado, y, y que lamentablemente, el artista general, ya por el hecho de, de, de estar ahí, para, para, este, estar vigente, claro, está vigente tú, en una cuestión de esas, y, naturalmente, en esposas normales, surgen contratos, surgen contratos, de aquí, de allá, de esto, de lo otro, de lo otro, el financiamiento, que podría, podría, si puede, tiene, eso, más o menos, lo que, lo que yo, tengo entendido, puede que esté equivocado, pero, más o menos, eso es lo que, siempre me han comentado, y se quejan, se quejan los autores, bueno, siempre se están quejando, de que, de que no le, no le, no le, se entregan, lo que, lo que verdaderamente, les corresponde. Oye, Fernando, eh, tengo una certeza, esta pregunta, ¿sientes que, sientes que hay gente, que copió, que imitó tu estilo? Yo sé que una pregunta es difícil. No sé, no, no creo, no creo si mi estilo no es, no es, no es, ya no, es, no sé, para que copien mi estilo, toda la gente le ha gustado, y ha cantado, ha cantado, canciones cantantes, que han cantado, algunas cosas, algunas cosas que yo he grabado, que si yo, que han podido hacerlo, porque, malo decirlo, pero, a las pruebas me remito, pero no cualquiera, no cualquiera se mete con mis canciones. Ah, ya, bien, 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 la bajen de tonos, y la bajan de tonos, probablemente, tiene, tiene su, tiene su grado de dificultad, mi canción. Perfecto. Tiene su grado de dificultad, porque, nunca, nunca me costó grabar, cualquier cosa, no, yo, exigía mucho, y, 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 recarbaba, 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 hasta que venía lo que a mí me gustaba, lo que yo sentía, lo que yo sentía que, 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 que podía, que podía interpretar, que le podía sacar partido, y que podía llegar al público, eso que es, la conexión. Oye, te pregunté, ya, respecto a quién te parecía el más grande de los chilenos, ahora bien, con la perspectiva del tiempo, porque fuiste un testigo privilegiado del siglo XX, ¿qué te pasó, por ejemplo, la primera vez que escuchaste a los Beatles? Dijiste, oye, estos tipos realmente son buenos. Mi hermano, me gustaba, no, me gustaba, yo soy, yo soy un fanático de los Beatles. ¿Por eso te te gustó? ¿Cómo fue? ¿Recuerdas? ¿Dónde estabas ahí? ¿La primera vez que escuchaste a los Beatles? Con los Beatles, con los Beatles estaba aquí en Chile yo. ¿Ya? Sí, porque los Beatles son de los años 60 y tanto. Claro. Estaba aquí en Chile, y, y, y bueno, la radio, los famosos Dijoki, los Dijoki, de repente, este, apareció, apareció este, Love Me Do, y no me acuerdo cuál es el de las canciones, de las primeras que, Love Me Do. y se conocieron aquí en Chile. Uh-huh. La Udmi Do, y no me acuerdo cuál es el de las canciones, y, y, y no, y impactó inmediatamente, pues, oye, pucha, qué, qué lindo, qué ticos, y después, cuando, cuando nosotros veíamos la imagen, la imagen de ellos que llegaban en fotografía, que se dio la, la, los pelos, y el arroz, y el arroz. de haber sido revolucionario, porque en esa época, no, ellos fueron revolucionarios totalmente, y, y extraordinarios, extraordinarios, talentos increíbles, increíbles, como John Lennon, como, como, este, como, como este, Paul, los, los cuatro, los cuatro, el, Paul, George Harrison, o sea, unas canciones maravillosas, George Harrison, el, eh, something, something de George Harrison, por favor, es una canción, pero extraordinaria, pero, es casi tan lindo como, 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 y es, bueno, bueno, Frank Sinatra dijo que era la mejor canción de amor que había escuchado en su vida, ¿quién? Frank Sinatra de something dijo que era la mejor canción de amor que había escuchado, bueno, con razón la grabó, claro, justamente, con razón la grabó, la grabó, entonces, él, 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 él no se andaba con chicas, él le gustaba lo grabar, entonces, no, qué sé, es, fabulosa la canción, y, y digamos, este, había quedado, había entrado un poco para acá, por las, por las canciones de Lennon, Lennon y Marcano, en la dupleza, y, y, y por ahí venía, George Harrison, que, oh, chaqué canción, no, a mí me gustan mucho los videoclips, me, me fascinan, me fascinan, y, este, tengo, tengo, y los escucho, me gusta mucho Eleanor Ritke, la famosa Eleanor Ritke, que sale, le caña la canción, la famosa, gran tema, gran tema, extraordinario, extraordinario, Fabio Marquins, y no sé qué, oh, a mí me gustan mucho los videos, me gustan mucho, me gustan mucho. Oye, a propósito de ese tema, de Eleanor Ritke, te voy a hacer la siguiente pregunta, ya, para, para ir terminando, mi querido Fernando, eh, le temes a la muerte, has pensado, has pensado, ya en el tema de la muerte, ¿cuál es tu pensamiento? mira, la muerte es un proceso, es un proceso, un proceso natural, porque tiene que venir, yo me acuerdo que, me acuerdo que, a mi, a mi suegro, fíjate que una cosa, a mi suegro, estaba muy enfermo, y un día, yo tontamente le pregunté, y a usted le dije, ¿le tiene miedo a la muerte? le dije, y me decía, mira, le dije, ¿qué saco con tenerle miedo? ¿Qué saco con tenerle miedo? mira, ¿qué saco con tenerle miedo? si iba a llegar igual, y llegó, conmigo sin miedo, va a llegar igual, en este caso igual, y yo, y yo, mira, eh, eso lo vamos a conversar, aparte, no lo diga, que se llove, pero, digamos, este, yo nosotros, pero, yo soy, no sé si soy pariente gato, o algo así, yo he perdido, siete, ya he perdido, siete vidas, en, con datos de accidente, accidente, y que se yo, he perdido, siete vidas, wow, he estado en siete eventos, que he estado prácticamente muerto, mira, a lo mejor tu muerte no me ha dado cuenta, no, pero lo increíble es que, ya, o sea, efectivamente, eres un hombre ya, adulto, pero, que, ya no, mira la muerte es, o, me quedo con tu coña, me quedo con tu coña, con miedo, sin miedo, va a llegar igual, yo, yo, yo lo único que le pido a Dios, mira, va a llegar, va a llegar, ojalá llegue, yo no quiero ser, yo hago mucho ejercicio, me cuido mucho en todo aspecto, digo, porque yo no quiero ser materia de hospital, mira, no, no quiero, no quiero ser, digo, yo siempre, por allá, yo quiero ser un muerto sano, te entiendo, te entiendo, un muerto sano, un muerto que se murió, que le dio un ataque, se acabó, se acabó, y vamos, donde quiera, y después, y después, tengo una petición, hacia el alto cielo, no sé si se puede aconsejar, yo le digo, digo, bueno, señor, le digo, mira, yo te, mi petición es la siguiente, quiero seis meses arriba, y seis meses abajo, seis meses arriba, porque que sea en verano, digo, a mí me gusta el verano, que sea en verano, para que me echen aire, los ángeles, y yo, y huele por aquí, por acá, todo, todo riquísimo, el airecito, todo el sol, todo en verano, y cuando venga el invierno, me echa ahí para abajo, porque soy friolento, bueno, 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 soy friolento, y me dice, bueno, y, y qué va, y qué le vaya a decir, bueno, yo le digo al caballero, al caballero, al caballero aquel, cómo le decís, el paramalle, no sé por qué le dice así, porque es raro, fíjate, porque paramalle, para mí, como yo he conocido el término, es, 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 es una cosa ficticia, una cosa así, de, 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 de fantasía, por lo mismo, porque es el padre del engaño, po, y, bueno, y, 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 voy a llegar ahí, y decir, bueno, yo, vengo aquí, de préstamo nomás, no vengo a quedarme aquí, así que, pásenme el libro, y, yo le ayudo, le ayudo aquí en el libro, a los que vienen llegando, yo los anoto, qué le parece, yo los ayudo aquí, y ustedes se encarguen de, de picanear, o de tirar de juego, qué sé yo, a los compadres, y después me manda para arriba cuando va en el verano, excelente, esa es mi petición, oye, Joe, estás por ahí, por aquí estamos, estás escuchando las entretenidas anécdotas, de don Fernando Montes, no, realmente, una leyenda, Fernando Montes, una leyenda viviente, está ahí vivo todavía, por si acaso, te aviso, está ahí vivo, por si acaso, si tenés duda, pero, qué te parece, yo he estado con una leyenda, viviente, de la música nacional, nos regaló, la otra locura que tengo, ya, el 10, ojalá no sea ahora, porque ahora, ahora no te puede acompañar nadie, pero que sea ya, cuando ya pase, ya que me lleven allá, y, 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 cómo se llama, y con una grabadora, se dejaron, dejaron un mensaje, que, a los que a mí, me, me, me dieron, me dieron, me dieron por todos lados, me apalearon, y, y, que, que están ahí, este, acompañándome, le decían, bueno, qué estoy haciendo aquí, tú, andate a tu casa, no tenés nada que hacer aquí, ah, qué chido, andate a tu casa, qué me venía, qué me venía a sentir, si no me sentí, te envía menos, ahora, qué, cuál es la razón, que engaya ahora, aquí, a, a llorar, o a reírse, o sea, que, oye, todo esto, ya, y, para terminar, serios, pongámonos serios, Fernando, ¿qué te pasa cuando ves morir músicos mucho más jóvenes que tú, chicos de 30, 40, Coturrufo, por ejemplo, Siento una gran tristeza, no solamente, no solamente músicos, cualquier gente joven que muere, yo siento una gran tristeza, digo, no alcanzaron a vivir, no alcanzaron en nada, no alcanzaron proyectos, no quedaron en nada, ya digo yo, ya vemos tanto vegetales, tendríamos que el partido, y esta gente joven que se fue, siento una gran tristeza, una gran tristeza, estos muchachitos, estos niños que han muerto, por una u otra razón, causas, causas de, de, lamentablemente, yo siento una gran tristeza, siento una tristeza, y, y malo decirte, pero, yo, están, están en mis oraciones, siempre están en mis modésticos, siempre están en mis modésticos, porque, eh, es gente que, que todavía tenía, tenía, tenía que estar aquí, en la tierra, eh, tenía, tenía labor, tenía que hacer aquí, tenía que hacer, tenía un camino, y, y se fue, y se fue, antetiempo, se fue antetiempo, dejando, dejando una, dejando una, que se yo, ni siquiera una huella, una pequeña huella, en algunos casos, entonces, siento una gran tristeza, fíjate, y, y también, ya por los, todos los compañeros, todos los que se dan, yo, naturalmente, que siento una gran tristeza, y, ellos siempre los homenajeo, independientemente, todos los que se van, todos los que se han ido, de, de mis compañeros, y de gente que hería a mí, para mí, tienen, tienen siempre, en mi despedida, en el, ya sea en el cementerio, o sea, en la, en el templo, donde le hacen los avicios, siempre tienen mi, mi ave María de Chúa, cantar, yo les canto siempre, en el año 2018, eso sí que, me despedida, cariño, sacarla a todos los que se dan, que son mis amigos, eso sí que, un honor, que Fernando Montes, te interprete ahí, el ave María de Chúa, así es, chicos, esto fue, ser anestesia, en órbita, astro en sintonía, hoy día, con el gran, Fernando Montes, la leyenda, de la nueva ola, Fernando, gracias por haber comparecido, en este programa, te lo agradezco mucho, muchas gracias a ti, por invitarme, ha sido un plato, estar en el programa, este, un saludo, muy cariñoso, y sobre todo, vuelvo a reintrar, cuídense, 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 eso es lo que más, puedo repetir, eso lo tengo, pero ahí, ahí está, el cuidado, el cuidado, el cuidado, el cuidado, no lo dejen de lado, no lo dejen de lado, muchos jóvenes, no crean que, porque esos jóvenes, están, 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 están fuera de lo que, de lo que les puede pasar, entonces, cuídense, 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 para mí, son muy gratos, estar en este programa, un saludo, muy cariñoso, a toda la gente, que lo he escuchado, y, cariños a, a don José Santibáñez, un abrazo para yo, y un gran abrazo para ti, César, y gracias por, por, por invitarme, a estar contigo, esta noche aquí. No, no va a ser la última vez, amigo mío, y como te digo, en el fondo también, lo mismo para ti, cuídate, cuídate mucho, que en realidad, necesitamos, como te digo, gente como tú todavía, en el mundo del espectáculo, que estés bien, Fernando, te agradezco la entrevista. Joe querido, ¿qué te pareció? Oye, qué lindas las anécdotas, oye, wow, también, harto dato freak, y, hoy nos regaló unas cuñas, Fernandito, se pasó, las vamos a recortar, y les vamos a subir, a nuestra cuenta de Instagram, arroba, ceroanestesia.cl, para que, para que, Camilo Fernández, era un hijo de, y lo dijo, ni más, ni menos, que un miembro insignia, de la nueva ola. Exactamente, oye, quiero saludar, a Fabi Villanueva, Sangüesa, que nos acompañó, de inicio a fin, y, haciendo esta recordación, también con su familia, que, claro, que lo escuchaba, a don Fernando, también, ahí en su casa, así que, hartos recuerdos, Mónica Muñoz, también, nos acompañó un montón, durante todo el programa, la Fran León, pucha, todas las personas, que nos estuvieron acompañando, el día de hoy, y, por supuesto, recordando, la música, la nueva ola, tan linda, que yo también, me tocó escucharla, con mi viejo, en mi casa, y, la verdad que, sin querer, soy de esos, que se acuerda, de las letras, de las canciones, y, y, únicamente, porque la escuchó, uno, en la casa, todos los días. Mira, yo sé que por humildad, Fernando, no lo quiso decir, un tipo muy humilde, pero, ojo, voy a dejar la pregunta lanzada, ¿quién creen ustedes, quién creen ustedes, que fue el primero, que interpretó así, Fernando Monte, o Rafael, de España? La dejo ahí nomás, la dejo ahí, ¿quién imitó a quién? Háganse esa pregunta, ¿ah? Yo soy a quién, lo dejo así nomás, querido Joe, eso ha sido entonces, en órbita, Astro en sintonía, nos encontramos, el próximo jueves, con otro invitado, tan interesante, tan interesante, con el que tuvimos hoy día. Como todos los jueves, muchas gracias, querido amigo, César Parra, y saludos a todos, los que están detrás, de la pantalla, será hasta el próximo jueves, será hasta el próximo jueves, que estén bien, chau, chau, en esta noche, ya no pienso en ti, abrí, abrí los ojos, solamente para ver, si en torno a mí, giraba el mundo, como siempre, gira el mundo, gira, en su espacio infinito, con amores que comienzan, con amores que terminan, con las penas y alegrías, de otras gentes, como yo, el mundo.